Con el tucato, 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 tucato Bailemos con el tucato, bailemos con el canto Bailemos con el tucato, 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 tucato Con el bolígrafo, ya me con La risa fuera, queda sentado Por el pie, con el vino, como a mi son A ese baile, dejo el asco Pueblas de todos, pagueblas de todos Pagueblas de todos, y levantemos los dos Y no se mueve porque los queremos movidos Y al amigo Iván lo baila así Bailemos con el tucato, bailemos con el tucato Bailemos con el tucato, 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 tucato Bailemos con el tucato, bailemos con el tucato Bailemos con el tucato, 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 tucato Paso de acá Cuidado Con el vino, dejo, tucato, 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 tuc Bailamos con el pica, bailamos con el brazo Bailamos con el pica, bailamos con el brazo Bailamos con el pica, bailamos con el pica, bailamos con el brazo ¡Ariba la mano!